Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro trofeo perdible sangre robada, que consiste en robar la sangre del Lathander del altar bajo el monasterio de Alba Rosa. Lo primero que debemos hacer es ir a través del paso de montaña en el mapa principal y esto se puede realizar al avanzar en la historia del Lathael e incluso comenzando el acto 2 podremos volver por aquí. A través del paso de montaña llegamos a una nueva zona donde se encuentra el monasterio Alba Rosa. Desde la entrada os enseño cómo se entra, hacia dónde tenemos que ir y cómo realizar el puzzle. ¡Vamos! 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 Aquí llegamos a un puzzle que consiste en encontrar todas las armas, así que a partir de aquí me seguís a por todas las armas necesarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stan your ground! ¡Keep them busy! ¡El panda forgive me! ¡We have to fire the lans! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hago si el chitryo me lleva a la luz? ¿Por qué? ¿Tienes algo que hay? ¡Centries de arms! ¡Histik! ¡State tu propósito, rápido! ¡Stan down, Gish! ¿Es no es Vlacheth's commande para acercarse a suerte? ¡No esperaba que no vizitas, o de otra vez! ¿Por qué has venido? ¡Nos buscamos el Caelhysk! ¡Dale mi camino! ¡Estás infectado! ¡A gigthrall is something to eradicate, not reason with! ¡The faithful may be purified! ¡This is Vlacheth's protocol! ¡Chk! ¡Fine! ¡Let the Gustil carry out your fate! ¡Report to the infirmary at once! ¡And step carefully! ¡Crescia like watches you! ¡I heard they're making us join the patrol soon! ¡The search must be going badly! ¡Hush! ¡Kwani Rao! ¡Hush! ¡Suscríbete a mi canal! Una vez dentro vamos a las dependencias del capitán y le decís lo que yo y después me seguís a través de la misión hasta bastante más adelante, siempre diciendo lo que digo yo para no interferir mucho en el transcurso de los eventos y que al final podamos obtener la sangre. Pero mi pregunta es no responde. ¿Te traes el arma? No te digas nada. ¡No te digas nada! ¡No te digas nada! ¡No te digas! 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 ¡Nos vemos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete al trabajo aquí y leave! Este lugar es más forebóndo que el resto de la creche. ¡Suscríbete al que yo lo hago! El Inquisitor va a tolerar solo el mayor respeto. ¡Suscríbete al que el Inquisitor no quiere decir algo de útil! ¡No ha sido tan sencillo antes! No sé por qué es ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 As did Archaia before. You seek purity. I may yet grant it. Istik, you wear that which is ours. But are you friend, or are you thief? An unexpected servant, your will is strong, and your kind will go far for glory, as you have shown by being here. Extend your fealty one step further, and you will be rewarded beyond your mortal reckoning. That weapon you carry, the astral prison, it is corrupted. I will cleanse it for you, my queen. Tell me how. There is someone inside. Their mind is warped, broken. A blight! They are an agent of the grand design, sent to sabotage the astral prison. Our last defense, against the return, as it can, and ascent. Ascent, you must accept. Refuse, and you will know my fury. Use the planecaster's power to enter the artifact. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out, if you must. This is a first. The wargast, they are not to leave, as you say, Michael. The wargast, they are not to leave, as you say, Michael. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hot们 hurt my magic! Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.